Por mandato legal, el ayuntamiento de Zapopan a la fecha ha otorgado más de 500 cuentas catastrales para la habitabilidad en el complejo habitacional de la Villa Panamericana, informó el alcalde Juan José Frangé, pese a que hubo un litigio municipal para evitar que el lugar sea para uso habitacional. Claro que lo peleamos desde la administración de Pablo y la mía, pero cuando te llega una sentencia de un juez pues ya no tienes que hacer nada, ¿no? Por otro lado, informó que antes del primer semestre del año concluirán las obras que se realizan en el tiradero de Picachos para contar con dos celdas con capacidad de vida de al menos cinco años. En este tiradero de residuos sólidos, desde el año pasado recibe un millón y medio de toneladas diarias de Guadalajara. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.